Un besito para todos ustedes y esto suena más o menos así Música chilena, como dice Rafael Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte Se está bien parecido en sueño Prometiste que esta noche Con mi amor te entregarás Oh Dios mío, cuántas dichas Siente hoy mi corazón Oh, lo dice Y cuando yo esté abrazándote y besándote ¿Cómo? Mi vida Lléname tu cuerpo de su estradilla Hasta que amanezcan Y cuando yo esté abrazándote y besándote ¿Cómo dice? Mi vida Lléname tu cuerpo de su estradilla Hasta que amanezcan Arriba la manita, arriba la manita, arriba la manita a toda mi gente Agradecer Rafael, infinitamente Que Dios los bendiga a todos ustedes, muchas gracias Ha llegado la hora del final Rafael Ah bueno Pero no vamos a decir adiós Como siempre digo Juan Carlos Hasta pronto A toda mi gente que nos ha apoyado Muchas gracias, infinitamente A mi gente, a mi familia A toda la familia de los músicos también Fuerza chiquillos Que esto pronto se va a terminar ¿Ah? Algo